Una vez que se reunió todos estos elementos, previa contratación de los domicilios de estos individuos, también se llama la jefatura de Córdoba para que nos tiren los antecedentes, se procede a hacer la consulta con la doctora Tullián, fiscal en turno. Márquez, ¿hay varias personas damnificadas aquí en nuestra ciudad? Sí, sí, de por sí entre los elementos secuestrados hemos detectado una planilla donde se encuentran las personas suscritas de esta ciudad, donde son más de 20, y como les decía antes, dando cumplimiento a la medida ordenada por la señora fiscal, y tratándose de ya las 23, pasadas las 23 horas, se convocó a 11 ciudadanos, los cuales aportaron su testimonio con la documentación del contrato y de que esta gente les daba a ellos. Mientras tanto se ordenó la fiscal que siga demorado hasta reunir todos los elementos que suman a la causa y bueno, ya se volvió a establecer una nueva consulta donde se dictaminó que no cuentan con antecedentes, no tienen ningún pedido de captura, los domicilios reales son los aportados y ellos van a recuperar su estado de libertad y quedando imputados por la causa de presunto fraude y quedando a disposición de la fiscalía de Cañada de Gómez. ¿Los presuntos acusados en este caso tenían algún conocimiento? ¿Por ahí si ya ellos trabajaban para esta otra empresa, tenían algún conocimiento sobre que era trucha o que no existía esta empresa? Sí, todo lo que nosotros hemos hablado lo hemos interrogado, digamos así personalmente, muy restricto porque el nuevo régimen procesal indica que los imputados no pueden declarar en sede policial. Hay muchas controversias entre ellos mismos, o sea, todo indica al parecer que sí, que tenían conocimiento de que nunca iban a ser entregados los premios, pero son medidas de que va a dictaminar la fiscalía y bueno, continuará con la presente investigación. No obstante, en el día de la fecha, ya seguramente debe haber hecho la presentación en sede judicial el señor gerente de Mega Inversiones, donde, bueno, que es, digamos, el principal, no sea principal, es uno de los damnificados juntamente con las personas de esta ciudad. ¿Se puede decir que esta banda, banda se la puede llamar banda, estaría trabajando no solamente aquí en Ciudad de Ámbito, sino también en otras ciudades de la región? Tenemos conocimiento que sí, ya que entre los elementos secuestrados hay documentación perteneciente a la localidad de vecina, como por ejemplo Cañada de Gómez, Las Rosas, Las Parejas, General Roca, Carcaraña, entre otras. ¿Se puede llegar a dar con el autor intelectual? Recién usted mencionaba que puede haber una persona que se la pueda mencionar como autor intelectual. ¿Se puede llegar a dar con esta persona? Tenemos el nombre y el apellido de estos autores, tenemos el domicilio laboral, también de Córdoba, también de Córdoba Capital, y bueno, a raíz de esta investigación que se inició y más la presentación del señor gerente de la empresa damnificada, van a dar con el paradero de este señor. ¡Gracias!